hoy con Rossi te vamos a enseñar cómo puedes ganar más dinero haciendo tu trabajo perfecto te vamos a explicar cómo limpiar las máquinas antes de entregársela al cliente así que nos vemos con la intro muy bien bienvenido al vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes facturar mejor y qué significa facturar mejor estafa al cliente no brindarle un servicio darle mayor valor agregado a tu trabajo así que bueno ya Rossi se fue que necesitamos alto alto primero que necesitamos la máquina en cuestión sucia por cierto ustedes la van a ver acá limpia un poco bueno no les voy a mentir es porque cuando empecé a filmar esto me di cuenta que la cámara estaba apagada ahí tenés el meme ahí lo tenés al pelotudo bueno que necesitamos yo utilizo un limpiador multiuso antigrasa para cocina la cual acá en argentina bueno el mister músculo cualquiera de esos una acción desengrasante porque porque todos los pastos que le queda pegado a la máquina que es una mugre bueno eso hay que sacárselo y yo encontré que está la mejor forma ahora qué otra cosa necesitamos cepillo de dientes para nosotros no 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 esto es para la máquina estropajo o una esponja de esas doradas esponjas de acero la que tengas a mano a ver todo esto sale de lo que uno tiraría el tacho de basura bueno en este caso yo lo reciclo para el taller de la cocina mi casa y toda la cocina en mi casa primero que hacemos yo como lo hago dejame en los comentarios cómo lo harías vos José Pedro bien humedezco muy bien la esponja entonces empiezo a humedecer todo lo que donde veo plástico humedezco goma lo mismo vamos humedeciendo todo y lo vamos dejando que vaya actuando de a poco seguimos dando bueno alto 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 una cosita más para el barral yo le agrego esto directamente con la esponja y después le pasó esto suave como para limpiarlo el cabezal lo que es la caja reductora de engranajes que ya te lo muestro la caja reductora de engranajes hago exactamente lo mismo si aplico un poco a la esponja y voy humedeciendo para que vaya trabajando el líquido para que vaya aflojando a lo que es el cabezal también porque no podemos ir a una fiesta con el zapato sucio por no que vayamos de gala bueno acá exactamente pasa lo mismo si vamos humedeciendo bien también lo que es la parte del barral espero que llegue a verse bien si se cae un poco no hay problema lo dejo actuar lo dejo actuar un buen rato y después le paso en este caso una estropada con una esponja de acero ahora para que el cepillo de dientes te estarás preguntando si para los míos no me faltan unos cuantos ya te muestro el cepillo de dientes es para esta zona donde yo tengo muchas ranuras y sobre todo donde tengo estas aletas que ya te expliqué en el vídeo para que servían si en el de la 280 si todo esto es para que refrigiera mejor la máquina bueno esto lo pongo ahí lo dejo que actúe un buen rato y después le paso el cepillo en todas cada una de las hendiduras que tenga entonces esa forma ya queda muy muy prolijo el trabajo ya le está dando un valor agregado a tu trabajo muy grande entonces tu trabajo lo puedes cobrar ahora esta la voy a dejar un rato y ahora vas a ver cómo creer a ver qué te parece es lo que yo hago no significa que vos lo tengas que hacer pero yo por lo general me traigo una máquina de reparar se la reparo se la dejo todo perfecto primero le entrego los respuestos al cliente que le cambié si es mi voto de confianza con el cliente segundo lo que hago es limpiársela toda la máquina que la máquina quede lo mejor posible casi como nueva entonces el cliente ya cuando retira la máquina ya ve la diferencia y otra cosa que suelo hacer es dejarle el tanque de combustible lleno completamente lleno para que el cliente pueda probar la máquina de hecho yo se la pruebo al cliente cuando viene a retirarla pero para que ya pueda ir a usarla entonces estoy perdiendo dinero no sinceramente no porque en lo que sería el diagnóstico y lo que es mi mano de obra ya está incluido todo este trabajo y demás entonces puedo cobrar los trabajos un poco más caro pero marco una diferencia con otros colegas que de repente quizás le entregan la máquina si en un estado que no es el mismo que yo se las entregó así que si quieres marcar la diferencia dejame en un comentario si te parece bien lo que hago si no o como harías vos o que de repente si sos colega que es lo que haces así vamos compartiendo conocimientos dale jose pedro espero que te haya gustado el vídeo dale like compartirlo suscribirte si ahora te muestro si como vino la máquina mira fs 120 de steel así entró y ahora vas a ver cómo va a salir ahora te muestro si como la dejamos este es el después de cómo quedó la máquina después de la limpieza que le hicimos así tiene que salir la máquina del taller obvio que va a tener algunas rayas propias del plástico por el uso pero la idea es que la máquina quede inmaculada bueno mira bien este cliente me trajo dos máquinas esta es otra máquina del cliente a esta le tuvimos que cambiar el caburador pero no ves cómo se va la máquina la máquina viene sucia pero se tiene que limpia y si trabajas por un concesionario si mostrarle este vídeo a tu jefe o tal de cuál es la diferencia entre tomarse 15 o 20 minutos en darle valor agregado al trabajo de esa forma primero vas a tener mucho más clientes segundo de que vas a poder cobrar mejor tu trabajo dale nos vemos en el próximo